en penascool nos adaptamos a la transformación digital y para ello damos apertura a nuestro nuevo espacio observen el mundo se enfrenta a una transformación digital como pueden ver y en penascool no nos quedamos atrás nos adaptamos al cambio porque es importante entrar en la era digital la comunidad sorda nos solicita que como fenascool transformemos nuestra forma de difundir la información para que la transmisión del conocimiento impacte más en la población y a su vez se empoderen para hacer incidencia en la sociedad esto es de gran importancia es por eso que en el 2022 fenascool será digital nuestro noticiero nuestra página web los módulos de lengua de señas entre otros recursos estarán disponibles digitalmente esperamos que sus sugerencias aporten a mejorar esa transformación son importantes para nosotros los invitamos a que conozcan la nueva página web de fenascool nuestro noticiero que no se enfocará sólo en bogotá estará presente desde las diferentes regiones del país es tarea de todos hacer valer nuestros derechos recuerden por una toma de conciencia sin derechos no hay inclusión las demás en el futuro las olas las olas las olas Gracias.